Hola, y en este video vamos a ver cómo formatear el Samsung Galaxy F15 desde el modo de recuperación. Pues bueno, primero que vamos a hacer es deslizar dos fsf y bajo, y aquí pulsamos al menú apagado. Y aquí apagamos nuestro dispositivo. Ahora tenemos que esperar un momento hasta que, bueno, completamente se apagará. Y cuando el dispositivo ya está apagado, lo que tienes que hacer es presionar al mismo tiempo el botón de encendido y de subir volumen al mismo tiempo. Y cuando aparezca el logotipo Samsung, soltamos los dedos de los botones. Bueno, empezamos. El botón de encendido, de subir volumen al mismo tiempo, aparezcan con los dedos, aparezca el logotipo Samsung, soltamos los dedos de los botones. Y aquí, como puedes ver, estamos en el modo recuperación. Para navegar aquí, tenemos los botones de subir y de bajar volumen. Y para seleccionar su elección, tenemos el botón de encendido. Pues bueno, con el botón de bajar volumen, tenemos que encontrar bien VoIP Data Factory Reset. Presionamos con el botón de encendido. Y aquí, más abajo, pulsamos Factory Data Reset. Esperamos. Y así hemos restablecido nuestro teléfono. Y lo único que tienes que hacer es reiniciar tu dispositivo pulsando este, bueno, esta opción, Reboot System Now. Pulsamos y reiniciamos nuestro dispositivo. Y así hemos restablecido nuestro teléfono. Y podemos usar, bueno, de nuevamente. Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego. 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 Hasta luego.